¿Cuál tú crees que sea el problema que van a tener los Dreamers de aquí en el próximo año? Yo diría, lo primero que diría es que lo que al principio pareció que iba a ser una tormenta grande, las instituciones de Estados Unidos han respondido y se han mantenido los principios generales de nuestra democracia, que al principio parecía que estaban en crisis. Posteriormente, en los primeros 100 días, durante los primeros 100 días, él en dos o tres oportunidades manifestó que el problema de los Dreamers iba a ser contemplado de una manera distinta. Y lo último que dijo hace cuestión de dos semanas fue que los Dreamers podían estar tranquilos porque no iba a haber nada con respecto a eso. Que es importante tener en cuenta que los dos intentos de pasar las prohibiciones para las entradas en Estados Unidos de grupos de países especialmente musulmanes fueron paralizadas por las Cortes. O sea, las Cortes han tenido una actividad extraordinaria en mantener el respeto a lo que es el Poder Judicial. Entonces, desde el punto de vista de los Dreamers, como dije anteriormente, no creo que ha habido ningún intento serio de desbaratar la acción ejecutiva de Obama. Y por lo tanto, eso está en pie. Yo sigo mandando aplicaciones de Dreamers y me las siguen concediendo. Y por lo tanto, en estos momentos, realmente la preocupación sobre los Dreamers se ha disminuido enormemente. ¿Qué hace un Dreamer cuando lo para un policía y quiere entregarlo a la inmigración o cuando lo para la inmigración? ¿Qué actitud debe tomar? Bueno, lo primero es que tiene que informarle al oficial que él tiene un permiso de empleo. El permiso de empleo es suficiente prueba de que él está legalmente aquí en el país. Eso es lo primero. Bueno, si además de eso, el individuo incumple con su deber inmediato de que es decir que él quiere hablar con un abogado para que lo represente, porque ese individuo está violando la ley. O sea, si un individuo presenta una prueba de que tiene un estatus aquí de empleo, el que puede trabajar legalmente, eso es suficiente para que no lo vayan a llevar preso. ¿Cualquier indocumentado que es capturado por un policía que no es de inmigración y que pretende mandarlo a inmigración, qué es lo que debe hacer? Bueno, primero, si un individuo está indocumentado y lleva más de dos años aquí, ese individuo tiene el derecho de ir a la corte de inmigración. Bueno, lo primero que yo le diría es que consiga que su familia vaya a verlo y que trate de informar de esa situación de que llevan aquí X años, porque si tienen más de dos años aquí, tienen que llevarlos a las cortes y por lo tanto deben de soltarlos y darle un día para que se presenten en las cortes. Y si no, por supuesto, puede llamar a un abogado. ¿Puede pedirle al policía a un abogado en ese momento o que no tenga documentos? Bueno, aunque no, no. Cuando lo lleven preso, en el momento que lo vayan a interrogar, entonces así puede declarar que quiere que un abogado esté presente. para esa entrevista. ¿Y siempre debe cargar un documento que demuestre que lleva más de dos años en el país? Yo diría que sí, aunque normalmente es difícil que estas personas lo hagan, pero bueno, esa sería una solución para ellos, sin duda alguna. ¿Los padres de los Dreamers? Los padres de los Dreamers no tienen ningún estatus en los Estados Unidos. Por lo tanto, ellos están sometidos a la situación que se encuentran, ¿no? Dependiendo de cuántos años llevan aquí, etcétera. Además, otra cosa importante a mencionar es que los individuos que llegan aquí más de 10 años y tengan niños, ciudadanos americanos, ciudadanos americanos, o esposas ciudadanas americanas o esposos, tienen derecho a una cosa que se llama cancelación. Pero eso solamente se puede pedir en la Corte de Inmigración. ¿Te explica un poco qué es la cancelación? O sea, la cancelación es una solución que se le puede pedir al juez de inmigración una vez que uno esté en la Corte de Inmigración. ¿Y qué implica? Que tienes que demostrar que has estado aquí más de 10 años y tienes pruebas de eso. Tienes hijo o esposa que sea, o esposo que sea ciudadano de Estados Unidos, uno, dos o tres, cualquier cantidad, y que tiene buena, vaya, el argumento es que tiene buena conducta moral, o sea, que no eres un criminal. Y eso usted puede permitir que lo usted considere para cancelación, que implica que si ganas el caso y demuestras que tienes buena conducta moral, 10 años, y que va a haber un sufrimiento extremo y excepcional si eres deportado, porque el niño o la niña se tendría que ir contigo, y entonces tendrían que ir a un país que en la mayor parte de los casos pues no saben hablar español. Y ya eso solo es un sufrimiento casi, podríamos decir, que extremo y excepcional. O sea, que son tres elementos los que tiene el caso de cancelación. Primero, diseñen un seguro de buena conducta moral, y tercero, obtener familiares inmediatos que sean ciudadanos americanos. Mira, ¿y es posible para un indocumentado ir a pedir un documento de buena conducta a la policía? Bueno, tú puedes, sí. El individuo, eso lo hacen constantemente casos que yo tengo en la corte, que van a la policía y piden lo que se llama un background check, un chequeo de su estatus, diríamos, criminal, a ver si hay algún caso criminal en su red. ¿Y eso no tiene peligro de que ahí lo agarren y lo manden a miro? Ninguno, eso lo hacen constantemente los policías sin ningún problema. Por lo menos nunca yo he tenido un problema de que nadie tenga un problema por eso. Si lo paran y no tiene licencia, porque no ha podido sacar la licencia, ¿qué alega, qué dice? Bueno, eso pasa constantemente y simplemente van a las cortes, las cortes civiles, cortes de tráfico, y les ponen una multa. Vaya, si hay algún extremista, pues lo lleva a preso, ¿no? Pero después lo sueltan, porque en definitiva no tienen caso. A no ser que tenga un récord criminal que ellos le puedan descubrir. Ok, con respecto a eso de los récords criminales, ¿qué es un delito como para que te deporten? Bueno, yo diría que sea una felonía. Una felonía es todo aquello que conlleva más de un año de cárcel. Por menos no deberían deportarlo. Hay una acción ejecutiva que firmó el presidente que ha ampliado la posibilidad, inclusive a un individuo, un membro que ellos firmaron, que firmó el presidente de los Estados Unidos y posteriormente el Departamento de la Seguridad Nacional, y que implica que aunque seas acusado solamente y no sean probados los cargos, te pueden llevar solamente por eso. ¿Y por una falta en el tráfico? Y por una falta en el tráfico, normalmente, a no ser que haya un muerto, un caso excepcional, ¿no? Vaya, solamente por ir más a velocidad, violar la velocidad, o inclusive un caso de borrachera en una oportunidad solo no es suficiente. Claro, cuando ya es sistemático, y el otro o tres, pues eso puede ser peligroso también. Ok, ¿qué le puedes informar a los venezolanos que todos están solicitando asilo político? Bueno, yo diría que tengan cuidado con lo que están haciendo, porque los casos de asilo en estos momentos son fáciles de aplicar, inclusive uno mismo, y a los cinco meses pedir un permiso de empleo, que eso es lo que están haciendo en la mayoría. Pero eso también puede ser pan para hoy y hambre para mañana, en el sentido de que cuando los entrevisten, si el caso no sirve, hay que probar miedo bien fundada a la persecución, y como tú sabes, pues la persecución no es algo generalizado a todo el mundo, sino es para casos excepcionales, y esos casos son los que realmente tienen un caso de asilo, por opinión política. Pero hay muchos que yo veo que llegan y realmente, por todo lo que me describo, no tienen caso. La opinión, el único punto que aplica es la opinión política o grupo social. Son dos puntos realmente. Pero el primero es el más importante. El segundo es muy difícil de probar. Que vengo de un grupo social que está siendo perseguido, es algo muy difícil de probar. O sea, el más sencillo es opinión política. Tengo una opinión política, en el caso de Venezuela, en contra del gobierno, y el gobierno me ha perseguido por mi opinión política. Y he tenido persecución pasada, lo cual implica que voy a tener persecución en el futuro si regreso. Hay personas que no han tenido persecución pasada, pero pueden alegar que tendrían persecución en el futuro. También tenemos que hablar de lo que se llama opinión política imputada, que quiere decir que a lo mejor yo no he hecho nada específicamente, pero el gobierno me ha declarado que yo soy, como dicen ustedes en Venezuela, escuálido, escuálido, por lo tanto, puedo ser perseguido, o yo intuyo que yo puedo ser perseguido por razones X, demostrando, vaya, que a lo mejor han rodeado mi casa, han pasado por enfrente, X y razones, opiniones que he dado públicamente, y que puedo pensar que voy a ser perseguido. Pero tiene que ser personal, no en general. No es que el gobierno de Venezuela se pare y diga, los escuálidos los vamos a... El problema no es que hay una situación general de represión en Venezuela, lo cual es bien sabido, pero para demostrar tu caso, tienes que probar que la persecución es contra ti, no una persecución generalizada, sino una persecución contra ti, porque si no demuestras que es contra ti, no tienes caso. En el caso de los centroamericanos con los TPS, ¿cómo sigue eso? En el caso de los centroamericanos, en cualquier caso, el asilo es igual. Estamos hablando de miedo, bien fundada la persecución, por razón de opinión política. Claro, entre los centroamericanos, se produce el caso de que hay las gangas. Entonces, el caso de las gangas, que me han perseguido y yo he tenido algunos, en general, se pierde. ¿Por qué? Porque no es un caso político propiamente, sino un caso criminal. Y si el caso es criminal, o sea, son criminales los que te están atacando, pues entonces no hay caso. No hay caso. Los criminales no están contemplando la ley. Claro, hoy en día, por toda la situación de Centroamérica, se ha ido creando cada vez más y acercándose más a lo que es la posibilidad de obtener un caso basado en ciertos grupos criminales. Pero eso todavía no se ha dado, ¿sí? O sea, la ley todavía es extremadamente limitada con respecto a esa situación. Y eso es lo mismo que pasa en México con el narco. Es muy difícil, muy, muy difícil. Es más, yo no he visto ninguno. Caso que sirva de modelo para ese tipo de casos que una ganga criminal, narcotraficantes, etc., pues, te han perseguido. Y en el caso de los cubanos, ¿cómo están los cubanos ahora después del...? Los cubanos ahora, pues, simplemente se acabó los pies secos, pies mojados, lo cual le daba la posibilidad de llegar aquí y obtener un parol rápidamente y al año y un día poder aplicar para el ajuste cubano. Realmente, lo que se ha terminado es la forma de entrar. Porque, por ejemplo, hay muchas personas que están entrando con visas, con visas de turistas. Si esas personas deciden quedarse al año y un día de haber entrado y haberse inspeccionado, pueden aplicar para el ajuste cubano. Porque el ajuste cubano está en pie. O sea, el ajuste cubano sigue siendo un método para ajustar aquí adentro. Lo que no es... Lo que se ha eliminado es que tú llegues y, por ser pies secos, te den un parol y te pasen a simplemente a ser un inmigrante más. Un caso de asilo en lo que se llama un miedos creíbles, pues, entonces, ellos te tienen que pasar a las cortes o al oficial de inmigración para que examine tu caso. Ahora, si tú entraste con una visa, es distinto. Porque ya entraste. Y el problema tuyo es entrar para poder, al año y un día, poder aplicar para el ajuste cubano. ¿Hay alguna ventaja para alguien que no sea cubano? ¿Entrar con una visa o entrar mojado? ¿O es la misma cosa? No, no. Es decir, fuera de los cubanos... Primero, los cubanos tienen el ajuste cubano, que es único. No hay ajuste venezolano, ni ajuste colombiano, ni ninguno de esos países. O sea, lo que hay es simplemente, como tú mencionaste anteriormente, el TPS. Pero el TPS es algo que se le concedió a personas que llevaban cierto tiempo en los Estados Unidos, aplicaron, pero ahora no pueden aplicar. O sea, no se puede aplicar un salvadoreño ahora para el TPS. Tiene que tenerlo. Lo que sí, y esto para el DACA también es importante, ellos han aceptado darle a los del DACA y al TPS la posibilidad de un advance power, técnicamente se llama advance power en inglés, que es un permiso de salida que posteriormente te permite entrar de nuevo en Estados Unidos legalmente. Tú lo harías. ilegalmente. Si se ha dado el caso, yo tengo varios casos, que después de haber entrado, pues han aplicado para el ajuste, porque se han casado con una persona que es ciudadano americano o cualquier cosa de ese tipo, y por lo tanto pueden aplicar para el ajuste después de haber salido y vuelto a entrar. Porque si se ha estado ilegalmente, no puede aplicar para el ajuste de Estado. El que ha entrado ilegalmente no puede aplicar para el ajuste de Estado. ¿Quieres decir algo más? Bueno, nada más que me parece que ha sido bueno que el temor que tenemos de que lo del DACA fuera a crear una crisis enorme, pues no luce que va a ser así por el momento. y segundo, que lo que sí se ha puesto mucho más candente es el problema para los indocumentados porque le han dado poderes a los policías que antes no tenían, a pesar de que, por ejemplo, el problema de las comunidades seguras le quitaron, o sea, trataron de disminuir la ayuda, pero las cortes de nuevo pararon la situación y vamos a ver en qué para eso. Por el momento, de todas maneras, por lo menos que hay un firmado, pues la situación de los indocumentados es mucho más difícil.